Hola que tal, como están todos, mi nombre es Carlos Daniel Gómez Zuluaga, yo soy ingeniero oceanográfico y hago parte del proyecto para presentar 10 playas al esquema de certificación Blue Flag, ¿cierto? Entonces la idea principal de este tutorial es enseñarles a como realizar todo el proceso del formulario el cual yo lo monté en una plataforma que se llama Cobotoolbox. Esta plataforma es utilizada por investigadores y empresas para realizar una serie de encuestas y en sí formularios de manera muy fácil ya que se pueden ir a tomar los datos de manera offline sin tener conexión a internet, ellos se guardan ahí y una vez estemos en la casa los podemos enviar o directamente los podemos enviar también cuando estemos allá en la playa. Entonces tiene como esas dos maneras de trabajar, entonces Cobotoolbox es una herramienta web y también tiene una aplicación para Android que se llama Cobotoolbox. Entonces la idea es partir este tutorial en dos tutoriales, en el cual primero les enseño a ustedes como crear el usuario de Cobotoolbox, también a navegar un poco dentro del Cobotoolbox, además de enseñarles a como implementar el proyecto que yo les voy a enviar. Ese proyecto ya es un formulario que yo creé con las preguntas que tiene el formulario que nos enviaron desde Cobotoolbox. Entonces la idea sería comenzar a buscar el Cobotoolbox, si o no, se llama así Cobotoolbox. Entramos a Google, Cobotoolbox, entonces la idea principal sería crear un usuario, cierto, pero yo ya tengo mi usuario, entonces la idea sería que ustedes creen el de ustedes. Entonces yo aquí lo voy a poner aquí español, listo, el internet mío es como lentico, pero bueno, ahí vamos trabajando. Lento es poquito. Listo, entonces aquí está crear cuenta o loggearse, cierto. Entonces yo me voy a loggear y ustedes le dan aquí en crear cuenta. Esta es como para empresas y organizaciones y esta es para investigadores y trabajadores humanitarios. Pueden navegar dentro de esta página donde se encuentra pues como que todo lo que ellos hacen y todo, para que sigan sabiendo más sobre pues esta página. Entonces iniciar sesión, yo le voy a iniciar sesión. Yo ya tengo mi usuario y mi, ya está el usuario y la, y la contraseña ya aquí pre-registrados. Entonces lo que ustedes deben de hacer es crear el usuario y la contraseña. Una vez ya hayan iniciado sesión, este va a ser como la interfaz principal de esta herramienta Cobotoolbox. Entonces aquí tenemos donde está proyectos y la biblioteca. Aquí en proyectos se mostrarán todos los proyectos que hemos creado en este momento. Y podremos editar el proyecto, compartirlo, clonarlo y aquí hay incluso más opciones, cierto. Manejarlo, crear un PDF, crear muchas cositas. Entonces yo les invito a que vayan navegando por el, por el, o sea por el formulario. Entonces podemos también descargar el formulario en formato XLS o hacer como una especie de PDF en sí. Entonces yo lo que hice fue crear este formulario ayer. Aquí, formulario de certificación de playas BlueFla. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando ustedes apenas creen, cuando ustedes tengan su usuario y contraseña, me lo comparten el usuario y yo les comparto este formulario. Una vez ya ustedes tengan el formulario, les va a aparecer aquí. Pues les va a aparecer aquí en proyectos. Y lo que ustedes van a tener que hacer es lo siguiente. Por ejemplo, entremos a este formulario de certificación de playas BlueFla para que lo vayamos observando. Entonces podemos visualizar el formulario, ¿cierto? Aquí le podemos poner un resumen de más o menos qué es el formulario. Y aquí nos va a aparecer la fecha y toda la, en este sector son todas las, las playas que hemos hecho. Digamos, si hemos hecho una, un formulario, dos formularios, tres formularios, formularios que hayamos hecho de cada playa. Y aquí nos va a mostrar el formulario, que vamos a poder editarlo o previsualizarlo. Por ejemplo, vamos a previsualizarlo. Si lo previsualizamos, lo que obtenemos es lo siguiente. La previsualizada demora un poquito. Si lo previsualizamos, ahí está previsualizando. Cierto. Ay, carga rápido. Yo vivo en una vereda y es internet, pero... De Guatemala para Guatepeor. Listo. Entonces, formulario de certificación. Aquí va a aparecer la primera pregunta. Va a ser... Fecha y hora de muestreo. Ingrese el nombre del evaluador, o sea, el nombre suyo. País, municipio. Nombre de la playa. ¿Alguien tiene concesión de la playa? Marca sí o no. Coordinadas geográficas por los seis vértices. Entonces, acá lo que tiene que hacer es hacer el polígono. Ahí, en el celular, se va a ver mucho más sencillo cómo hacer ese polígono. Elegir el tipo de playa, la altura del acantilado. Si está ausente, pues entonces, estos de acá van a ser uno, uno, ausente. Si no hay acantilado, no se toma foto. Tipo de segmento de playa, arena. Entonces, elegimos este, que es ancho de la playa, que más o menos aquí vamos mirando, que entre 5, 25. Color de tipo del sedimento de la playa, o sea, el color de la arena, así oscura, opaca. O sea, cabe aclarar que estos parámetros se califican de lo más horrible, horrible, o sea, de lo más feo a lo más hermoso. O sea, el primero sería como lo más horrible, lo más horrible. O sea, lo más horrible en una playa es que no hay arena, ¿sí o no? Y de lo más, de lo, de lo más, pues que la, que la arena no, lo más horrible en una playa es que sea, pues, oscura. En este caso es ausente, es por si no hay arena, entonces aquí también va a ser ausente, pues, calificar. Pero, si está oscura, va a ser, no va a ser una playa tan atractiva, porque se ha comprobado que las playas que tienen algo de color de arena dorado o blanqueado, son más atractivas. Entonces va a ser, va a ser mejor así. Entonces, ahí va en una escala del 1 al 5, ¿sí o no? Desde lo, este es 1 y este es 5. Desde lo más feo a lo más atractivo, pues. Desde lo menos atractivo a lo más atractivo. Pendiente de la silla, hay plataforma rocosa. Entonces ya es como seleccionar e ir tomando fotos. Si hay dunas, si hay vallos, un río. Entonces, toma fotos de forma real y de marea. En esto de la marea, miren que hay tres opciones. Macro, meso o micro. Entonces, uno busca en internet cuál es la marea de ese día. Y si es micro, pues, entonces selecciona micro y si es macro, bueno. Entonces, así ese sería más o menos el formulario. Así va teniendo todas las preguntas que estaban en el otro formulario que nos enviaron. Entonces, aquí lo únicamente que tienen que hacer es darle implementar. Porque si no lo implementan, aquí hay una opción. Este es el de implementar, uno le da aquí. Y lo que hace es que se implementa el formulario. Y apenas se implemente, uno sí lo puede ya ver en su aplicación. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes en la aplicación es registrar el usuario suyo. Y la contraseña de ustedes. Y ahí le van a salir los formularios. Usted le va a cargar formulario. Y le van a salir los formularios que usted ya tiene implementados. Y esta opción aquí es para saber cómo uno va a trabajar. Con conexión, sin conexión. O sea, entraba en Moodle. Yo la tengo así. O sea, que si es online, si no tiene datos, que trabaje sin datos. Y que si tiene datos, que siga trabajando sin datos hasta que yo le dé la orden de que envíe todo. Y así. Entonces, aquí hay diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, dice esta es la mejor opción al entrar muchos registros a la vez en una computadora. Por ejemplo, para transcribir registros de papel. Con conexión, sin conexión, entradas múltiples. Podríamos elegir esto. Y así. Y luego, ya lo que debemos hacer es simplemente descargar la aplicación. Y como les digo, registrarse y ver el formulario ahí. Y aquí en esta sección de datos, por ejemplo. Entonces, ya una vez hagamos todo y tomemos el formulario. Y ya tengamos todos los datos en la casa. Y ya tengamos todo. Lo que debemos de hacer es entrar otra vez aquí al cobo. Y, por ejemplo, yo voy a entrar a un proyecto que yo ya tengo aquí realizado. Que fue una certificación de playas que yo hice. Perdón. Una evaluación de playas que hice en Necoclí. Entonces, por ejemplo, en esta evaluación de playas me voy a parar en datos. Y es lo que va a hacer es darme, por ejemplo, si le doy aquí en reportes. Lo que va a hacer es. Aquí en tabla me muestra una tabla en Excel de todos los ítems que yo hice. Vean. La hora, las coordenadas. Desde la misma aplicación Co-Collect. Se puede hacer el polígono de selección de 300 metros a 500 metros. Que se necesita. Entonces, eso es lo bueno también de eso. Que se pueden hacer coordenadas y tomar todo este tipo de datos. Luego que todos estos datos estén aquí. Esto tiene tres opciones principales. Tabla, reportes y galería. ¿Cierto? Entonces, en galería va a estar todas las fotos que tomamos. Videos. Y en tabla va a estar un formato en Excel con las coordenadas y todos los datos que obtuvimos. Y este reporte nos va a hacer es como aquí mismo un análisis estadístico de todos los datos que hemos tomado. Este análisis estadístico es chévere porque le muestra a uno como que más o menos todos los puntos que tomó y todo. No puede ser cargado. ¿Qué pasa? Bueno, no puede ser cargado. ¿Será qué? ¿Será qué? ¿No hay qué? ¿No hay señal? ¿O qué es? Conecta, conecta. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Según ya estamos conectados a la red. ¿Sí? No. ¿Qué problema con esta red? Espero me disculpen, pero ahí voy. Listo. Reportes. Entonces, en reportes vamos a ver si carga. Nos va a mostrar como unos datos estadísticos. Igual ustedes abren el code allá en sus casas y van a ver pues todo lo que yo les estoy explicando acá. Y, pues por si el internet a mí aquí no me da. También les tengo aquí la sesión de descarga. Entonces, descarga ya vamos a poder elegir la manera en cómo vamos a descargar los datos. Entonces, hay diferentes maneras de descargar. Solo uno, XLS o descargar X... Aquí está la manera de seleccionar el tipo. Por ejemplo, podemos descargar CSV, GeoZone, etiqueta, XLR y los archivos multimedia que los descargan a un archivo comprimido.zip. Y los valores del encabezado. Pueden ser, pues, los encabezados del Excel. Aquí hay dos etiquetas o valores XML. Etiqueta es como, digamos, lo que les sale al principio. Y pide estos valores, unos valores que uno les puede poner a esos, a esas etiquetas. Pero, ahí, cuando lo vayan a descargar, lo descargan de la manera que ustedes más prefieren en etiquetas o valores encabezados. Ahí van viendo, lo descargan de las dos maneras para que vean las diferencias. Y aplicar los cambios, la configuración de descarga y exportar. Lo exportamos, esperamos y él se carga aquí donde dice exportaciones. Y lo enviamos ya a... Lo podemos descargar ya a nuestro computador. Y ya obtenemos ya los datos de las imágenes y los datos del Excel. También los datos van a quedar aquí montados. Por ejemplo, los de galería los vamos a ver aquí en esta sesión que va a mostrar la galería. La galería de eso. También ahí donde dice... Aquí venga, yo corro esto un poquito. A ver. Vamos a ver esto más chiquito. Listo. También aquí está, por ejemplo, la galería de fotos que yo tomé por allá de Playa Primavera. Esto es Playa Primavera. Entonces, nos muestra la foto y nos muestra también un mapa. Un mapa ya con todos los puntos donde... Cada puntito donde tomamos. Entonces, en Echoclip, por ejemplo, yo valio de cinco playas. Entonces, una aquí, otra aquí, otra acá. Otra acá, los puntos principales. Acá va a aclarar que en el formulario que yo hice están todas las opciones que nos mandaron del formulario de Blufla en Acuadal. O sea, esa que dice que coordenadas principales, coordenadas secundarias, bueno, en fin. Entonces, hasta aquí llega este tutorial acerca de cómo funciona CodeToolbox y de cómo es el trabajo con esta plataforma. Entonces, la idea sería yo hacer otro tutorial desde el celular para mostrarles cómo funciona la aplicación y cómo se deben tomar los datos y enviarle otro ejemplito bien realizado. Entonces, espero que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Hasta ahora que no vemos en el otro tutorial listo.